Vamos a construir la perspectiva de un cono que tiene de altura 4 centímetros y de diámetro de la base tiene, por ejemplo, diámetro 1,5. Es un cono circular recto que quiere decir que la base es ortogonal al eje de revolución o lo que es lo mismo, el vértice pasa sobre el eje ortogonal de revolución. Entonces tenemos altura 4, desde este vértice a su proyección sobre el suelo y diámetro de la base 1,5. Vamos a dibujarlo en una perspectiva. Dibujamos el plano de la perspectiva, el plano del cuadro o plano del papel, este plano, el punto de vista siempre su proyección ortogonal sobre el plano del cuadro, que es el punto principal y vamos a hacer que el cono esté inclinado esté, por ejemplo, sobre un plano que forma 45 grados su traza vamos a poner traza de alfa 45 grados con la línea de tierra de la perspectiva usual 45 grados sesagesimales, contados a 360 grados toda la circunferencia y al mismo tiempo este plano, en vez de venir por aquí en vez de ser ortogonal al plano de cuadro vamos a hacer que al mismo tiempo también tenga una pendiente vamos a darlo en grados si cogemos una perpendicular pues que forme para entenderlo que forme 60 grados respecto al plano del cuadro o sea que el plano no solo forma 45 grados respecto su traza respecto a la línea de tierra sino que encima también lo ponemos inclinado o sea, sería algo así y entonces vamos a colocar el cono vamos a ponerlo, por ejemplo pues aquí detrás bueno, en cualquier lado lo dibujo aquí va a estar a una distancia de 3 centímetros luego tiene el diámetro 1,5 que es esto y luego sabemos que tiene la altura que vendría por aquí perpendicular a la base si esta es y que mide 4 o sea que ahí estaría el cono vamos a darle un poco de sombra para que se perciba un poco mejor o sea, aquí estaría el cono y luego los planos de proyección vamos a marcar vamos a marcar un poco lo que está delante aquí está traza y por aquí vendría o sea que ahí detrás quedaría un hueco aquí quedaría otro hueco para que se entienda un poco mejor y aquí quedaría otro hueco bueno, tenemos entonces los datos para poder hacer la perspectiva dibujamos la línea de tierra y la línea de horizonte del plano original dos líneas paralelas que no nos dicen cuánto miden entre ellas qué distancia hay entre ellas la ponemos donde queramos línea de horizonte línea de tierra tenemos el círculo de distancia que es en realidad la distancia PV hacemos un círculo con esa distancia entonces tenemos ahí un círculo que vendría por aquí o sea que podríamos hacer una semiesfera de manera que en esa semiesfera V sería el polo de esa semiesfera uno de los polos de la semiesfera de manera que pasaría también si queremos considerar en vez del polo superior e inferior pues un punto del ecuador bueno, entonces esa esfera la colocamos en este caso sobre este plano sobre la línea del horizonte vamos a colocarla aquí vamos a representar también un perfil para que resulte más fácil de ver entonces el perfil solo representamos la mitad de la esfera entonces si este es el centro podemos representar el plano en perfil donde se va a ver el punto de vista y el punto principal proyectado sobre el plano del cuadro que va a ser este bueno entonces nos dicen que el cono está apoyado en un plano que forma 45 grados vamos a ponerlo vamos a ponerlo por ejemplo aquí entonces estos son los 45 grados sería ahí la bisectriz vendría por aquí estos serían los 45 grados o sea, sé que sabemos ya que el cono está en este plano que forma 45 grados y al mismo tiempo no va a ser ortogonal sino que va a formar también 60 grados bueno, pues entonces según este plano ahora tenemos la nueva perspectiva con el nuevo horizonte que es este sigue pasando por P porque es un plano que en principio tiene la traza aquí lo que pasa que ahora va a subir 60 grados entonces hacemos una perpendicular para orientarnos mejor y ahora tenemos si tenemos los 60 grados lo voy a colocar aquí respecto a este plano ahora el nuevo plano de proyección si mantenemos aquí el nuevo perfil vendrá por aquí perpendicular y colocamos aquí en estos ejercicios siempre sobran datos aunque son algo liosos entonces proyecto este círculo de distancia y tengo aquí la semiesfera con el punto de vista y el punto principal ahora nos dicen que ya estamos en la nueva perspectiva el nuevo plano de cuadro podríamos girarlo y efectivamente tenemos la semiesfera con V la proyectamos y la perspectiva va a quedar debajo del plano del papel bueno entonces nos dicen que al mismo tiempo esta línea de tierra ya nos olvidamos de la original esta es la nueva línea de tierra y el nuevo horizonte es este si el plano fuera ortogonal al cuadro pero nos dicen que forma 60 grados o sea que esto forma vamos a marcar ahí el ángulo bien esta recta sigue siendo de este plano lo que pasa que como es una perpendicular desde este punto pues tenemos este sería el ángulo porque si lo pongo aquí la estoy poniendo torcida bueno pero en realidad los 60 grados es lo que forma este plano con este aunque haya puesto esta línea bueno pues según eso tenemos los 60 grados aquí sería este el ángulo de 60 grados bueno ahora ya tengo un plano que tiene 60 grados respecto al plano de cuadro este este plano de cuadro que pondré en amarillo que sería este seguiría siendo el plano de cuadro original bueno una vez que tengo ya los 60 grados me dicen que está a 3 centímetros está a 3 centímetros esto de la línea de tierra eso quiere decir que si aquí marco 3 centímetros aquí 3 centímetros lo voy a marcar bueno lo dejo así bueno me faltan colores lo voy a marcar en verde estos 3 centímetros en ríaz sería la distancia esta y luego me dicen que la figura tiene de diámetro 1,5 o sea esto es 1,5 pues lo pongo aquí eso quiere decir que el cono va a tener la base aquí y que la altura va a ser 4 entonces esto es 3 más o menos por aquí es 4 bueno pues tengo ya el cono en este plano de perfil podría recortar esto y girarlo 90 grados para ver que efectivamente me están saliendo las cosas salvo error claro bueno tengo el cono lo sombreo ahí un poco para que se perciba mejor donde estamos a partir de aquí ya todo es inmediato si yo uno el vértice del cono que llamaré v sub 2 ya que v es el punto de vista tengo que me corta aquí al plano del cuadro si uno este punto me corta aquí será en realidad el borde de la circunferencia más cerca de la línea de tierra si uno v con este punto me corta aquí bueno ahora si hago ortogonales al cuadro desde esos 3 puntos pues tengo exactamente por donde va a pasar la circunferencia por esas dos líneas esto vamos a hacerlo un poco mejor ortogonal y tengo también el punto que es el vértice del cono o sea tengo vértice voy a marcar aquí v y luego circunferencia estos dos puntos para enterarte bueno tenemos que el punto principal sigue estando ahí respecto a esa circunferencia y vamos a colocar para que resulte más intuitivo vamos a hacer un giro de manera que esta circunferencia verde o perdón que esta distancia verde caiga aquí y que el azul caiga aquí abajo o sea el giro el giro lo hacemos respecto de ese centro que en realidad es la línea de tierra en perfil y estamos pasando el cono aquí abajo con lo cual podemos coger el azul del cono y colocarlo aquí bueno sabemos entonces que está proyectado sobre una línea paralela a la línea de tierra o sea que vendría por aquí y abajo igual vendría por aquí lógicamente como estamos trasladando esta medida de 1,5 que es el diámetro voy a poner por ejemplo el cono aquí la base del cono aquí colocamos el cuadrado de la circunferencia y tenemos que las trazas de estas dos líneas pues estarían aquí en la línea de tierra aquí hemos proyectado el cuadrado o sea lo único que hicimos fue un abatimiento de este plano igual que ahora hacemos por V una paralela y tenemos una paralela a la línea azul verde y tenemos la línea del horizonte de este plano eso quiere decir que viene por aquí arriba o sea lógicamente no pasa por el punto principal ya que estamos hablando estamos hablando de un cono que está en un plano inclinado entonces las fugas de estas dos líneas haciendo por V una paralela pues irán hacia este punto ya que el punto de vista sigue estando en este plano aunque lo hayamos proyectado aquí para ver un perfil y que no se nos solape con todo entonces tenemos la perspectiva de esas dos líneas pues serán estas dos eso quiere decir que el cuadrilátero cuya proyección está aquí lo marcamos en azul pues va a quedar aquí dentro o sea va a quedar dentro de esto y el vértice de la base va a quedar en la intersección el vértice vamos por donde va a pasar el eje de revolución en la intersección de las dos diagonales y si hacemos respecto a esta línea una perpendicular pues tenemos el punto de fuga del eje de revolución del cono ya que es perpendicular a la base y la base sigue esta dirección entonces bajamos por aquí bueno pasamos por aquí una perpendicular y tenemos aquí el punto de fuga proyectado siempre sobre el plano que pasa por P bueno según eso sabemos que si unimos esto con este vértice ahí estaría el cono que en realidad sería la representación de esta recta y cuyo vértice tiene aquí su perspectiva o sea sobre esta línea entonces termina aquí entonces ya tenemos todo si aquí hago una horizontal y aquí hago una recta que pasa por ese punto tenemos ya la base del cono que es esta y como acabamos de calcular el vértice que es este la perspectiva del cono pues es esta bueno como podéis comprobar el cono tiene el eje inclinado y sale muy distorsionado porque sale de un ángulo que excede los 60 grados respecto a V o sea todo lo que exceda de esto cada vez se distorsiona más y siempre va a quedar el eje inclinado cuando en realidad el cono está en un plano inclinado respecto al plano del cuadro o sea para que fuera una recta perfectamente vertical tendría que estar sobre este plano en el momento en que ya inclino el plano siempre el cono va a quedar inclinado vamos a darle algo de sombra para entenderlo bien como quedó quedó por ahí ahí tenemos el cono ya en perspectiva y aquí tenemos la base abatida bueno no sobran muchos datos en este ejercicio podríamos haberlo hecho de muchas formas otra de ellas por ejemplo es si yo hago el abatimiento del punto de vista y me queda aquí entonces este giro pues hago aquí V abatido fijaros que esto es una semiesfera entonces me quedaría respecto a este punto cojo este triángulo y me queda aquí ahora hago centro aquí hago un arco y tengo este punto que en realidad me cae aquí o sea mediante un giro de la distancia esta hasta aquí de ese radio eso quiere decir que una línea a 45 grados por aquí pues en realidad pasaría por aquí y sería la representación aquí de una línea a 45 grados por esta base o sea que en vez de proyectar esto podía haber hecho esta línea a 45 grados y aquí en la intersección del cuadrilátero obtendría ya el tamaño real de esta figura sin necesidad de hacer nada en el perfil lo que pasa que lo hice así para que se viera mejor el perfil y que se entienda el perfil relacionado con esto o sea que podría perfectamente haber hecho un abatimiento punto aquí de v del punto de vista que llamaremos prima y hacer esa línea a 45 grados ya que en realidad una línea a 45 grados pasa exactamente por la diagonal coincide con la diagonal me sobrarían también más datos podría hacerlo de otra forma si yo por ejemplo mantengo que la figura está aquí porque la he abatido si yo alineo este punto que llamaré el punto a con v pues sé que en realidad me está detectando en la intersección con esta recta la perspectiva de ese punto que queda aquí a prima lo mismo podría hacer con los otros puntos este punto con v me da este b me daría b prima y es la perspectiva de los puntos ¿por qué? porque las rectas homólogas o sea esta y esta se cortan en el eje voy a poner aquí en el punto p del eje y porque los puntos homólogos están alineados con un centro de proyección v con lo cual el ejercicio como vemos en perspectiva hay muchos teoremas que me permiten resolver el ejercicio de muchas formas puedo hacerlo por homología puedo hacerlo por abatimiento puedo hacerlo por abatimiento de las cadas puedo proyectarlo sobre el plano de perfil y hacer las proyecciones y habría otros muchos métodos que ya veremos